Buenas o no sean buenas, nosotros no nos vamos a rendir. Este es un gobierno que no se rinde, un gobierno que va a luchar todos los días. Y les puedo quizá destacar algo, y lo digo tal y como lo pienso, ¿no? A lo largo de todo este año, pues nos hemos encontrado cada día, pues podemos encontrarnos con 10, 12 problemas todos los días, ¿no? Todos esos problemas, unos más grandes, unos de mayor importancia, otros de menor importancia, pero todos en definitiva problemas, pues poco a poco los vamos resolviendo y poco a poco, bueno, pues los vamos abordando, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo, nuestros sentimientos, y los miro a los compañeros que están por aquí, y les quiero agradecer intensamente, de verdad, el trabajo que están haciendo tan importante todos los días. Les quiero agradecer ese trabajo, pero vuelvo atrás, y les quiero agradecer también, bueno, pues, la confianza, el optimismo, la ilusión que tienen todos los días, porque son conscientes, igual que yo, bueno, pues que la situación de la ciudad, abordándola de una manera seria, pues tiene solución.